Es hijo de una humilde docente de nombre Sonia Teresa Álvarez y del ex policía Marcos Axalón Sánchez Sevilla. Le inculcaron el valor de la soberanía, el orgullo de defender nuestra nación y honrar sus raíces andinistas con el lema, Honor, Seguridad y Servicio. Nos referimos al primer cadete de la Paz Carazo, graduado en las filas de la Policía Nacional. Yo dije que quería ser policía desde que tengo memoria, porque yo miraba a mi papá, que él era policía, entonces cuando él llegaba de trabajar, yo lo miraba con el uniforme y entonces yo decía, me gusta la policía, me gustaría portar el uniforme azul celeste, me gustaría graduarme. La policía y la cosa sandinista necesita gente. Hace 18 años fue cargado en brazos por el comandante Daniel Ortega, que en ese momento andaba en campaña para convertir la Nicaragua libre que hoy gozamos. Él venía y él se tomaba fotos, en la fotografía aparece el vicealcalde actual del municipio de la Paz, Juan Francisco. Entonces mi mamá, al ver que el comandante andaba, mi familia ha sido, siempre ha seguido la causa sandinista, apoyado la causa sandinista. Yo tenía alrededor de dos años, entonces mi mamá quería que el comandante me cargara y que me tomara la fotografía con el comandante. 18 años después, aquel hombre que lo cargó en sus brazos estrechó su mano y lo juramentó como primer cadete. Entonces ellos hacen la comparación de los años, donde aparezco pequeño y aparezco ya más grande, ya grabado como oficial de policía. Entonces ellos dicen, esta foto vale mucho para la familia y por eso es que ya la han guardado y la han cuidado. Marcos goza de una familia leal y con principios revolucionarios. Me dicen, nosotros apoyamos al comandante, apoyamos a la causa sandinista porque es la que vela por nosotros los pobres. Mi abuela, mi abuelo, que ellos pertenecieron al servicio militar. Toda mi familia ha venido siendo parte, ha apoyado en todo momento, nos venían las malas. Su firme propósito ahora es trabajar en la construcción de la paz de nuestra nación a la par de la institución del orden público. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.